Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas Por eso mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe Orinque, Preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano te trate con negra maldad Preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llevo dentro, muy dentro del corazón Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré el moganero Yo seré el moganero Por donde quiera que vaya Porque lo llevo en la sangre por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Y es por eso que me nace hoy Dedicarle este canto A ese noble jibarito Rafael Y a mi isla del encanto Yo te quiero Puerto Rico 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 Y yo te quiero Puerto Rico Y yo te quiero Puerto Rico De repente be my entsinations Yo te quiero Puerto Rico Gracias.